Bueno, yo le quería, así para ordenar un poco y para no dedicarle mucho tiempo a usted, quería hacerle dos, tres preguntas así, pero divididas por época. Lo primero es un poco esto, así un poco el Manzi anterior al año 30. Manzi es, digamos, todavía no se ha definido en sus cosas escritas, recién después del 30. Ya tiene algo, bastante. Sí, tiene algo, pero todavía no está, digamos. No, no. Tiene viejo ciego y tiene algunas cosas que después van a pasar al dormido. Mire, le voy a contar esto. Manzi debe haber hecho letras casi desde que gateaba. Porque había una, había una canto de Murga, que era de Manzi. Sí, lo está. Esa es de la paja de Cantabón, bueno. Y su referencia es a la guerra del 14, con el encuentro de la guerra. De modo que lo más tarde que puede haber sido es el 18. Es decir, cuando tenía... 11 años. 11 años. Del primario, de la época del Colegio Lupe, ahí de... Él debe haber andado, porque él anduvo siempre esas cosas en la infancia. Cuando él habla del viejo sur, del Colegio Lupe, etc. Él tuvo un circo de chico, pero un circo en serio, con Prohebista, que en un corralón. Él con otros muchachos del barrio. El loco Papa estaba ahí. Y organizaban maestros de boxeos. Merodeaban por las glorietas, los guitarreros. Con Castro, que era el barrio, los amigos de él. Él, además, desde muy jovencito, era caudillo, radical en la octava, en una fracción. En su barrio, de Chiclana y Garay, tenía muchos amigos. Y la casa era, de cierto modo, un comité. Tenía muchos amigos que le respondían. Grupo grande, incluso, José Constantino Barro. Este que fue el ministro de Perón. No está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ah, bueno. Este fue el ministro de Perón. Muchos muchachos de la octava. Y de esos personajes pintorescos, el loco Papa, que era una especie de compañero de guardaespaldas. El del libro en la facultad, ¿sí? Sí. Para ir. Bueno. El loco Papa tiene tanto tiempo. Ahora, y... Una cosa que recuerdo, y no la presencié, pero se la ha oído contar a ella, a Cáturo, también debe haber sido de los primeros tiempos de la radiotelefonía, que en la casa del viejo Castillo, de González Castillo, tenían una estación transmisora de radio, que consistía en un salón, donde había colgado un micrófono y había un piano. Pero no había antena, ni había nada. Se llamaba radio Castillo. Y venían las reclamadoras, los concertistas, los deportistas, hacían reportajes, funcionaba como una radio. En el tiempo de radio con galena. Y los familiares y amigos de los tipos que actuaban, se rompían todos sus casas cayendo pescando, y no pescaban la onda, porque la galena andaba mal. Era la explicación. Mientras que en la pieza de al lado, la barra se reía carcajada del pobre tipo, o de la pobre tipa que se estaba rompiendo todo frente al micrófono. Entonces, ¿no? Es el tipo de humor que cultivaba. Homero tenía un gran sentido de humor. Él inventaba, por más, personajes. Tenía un caballero misterioso. Era un personaje que hablaba por teléfono, que saludaba en la calle. Me acuerdo yendo una vez con él, pasaba Vicente Gallo. Y Homero se sacó el sombrero, saqueó dos pasos y le dijo, el caballero misterioso lo saluda. Y Gallo dijo, muchas gracias. Había creado el personaje de él. Tenía algo ocurrente. Una de ellas, por la calle Floría, y verían dos rubias, hermosas hermanas seguramente, pero de tamaño gigantesco, ¿no? Me parece que hay un personaje literario, creo que Leófago de Ler, la gigante, con las rubias, de amplio pecho, un escote hermoso, aunque de grandes intenciones. Y Homero la saludó, diciéndole escasalmente el verso. Adiós, granaderos de la belleza. Y entonces le dijo el verso, lo voy a leer. Quisiera dormir a la sombra de tu pecho, como la lea al pie de la montaña. Y creo que debo leer el verso, no estoy muy seguro. Bueno. Ahora recuerdo perfectamente, yo no sé, yo lo debo haber conocido, yo lo he conocido así, hacia el año 26, tal vez 25, cuando ingresé a la facultad, porque yo ingresé de más edad, tío Homero y casi todos mis compañeros, porque yo había dejado de estudiar y trabajado, me he ganado la vida trabajando, y volví a estudiar, recién a los 25 años. Además, a los 19 años, yo había estado suspendido en los colegios nacionales, por dos años, a la origen de la abuela. Y lo conocí cuando formábamos el Comité Universitario Radical. Bueno. Este. Pero recuerdo que un día que venía, también un único, la calle de Abaí lo vi, era de conscrito, así que la conscrito la había hecho para esa fecha. Tal vez Homero la ha hecho adelantada, como era estudiante, que la hizo junto con... Con Cátulo. Con Cátulo, porque venían todos que chafan, uno se convocaba en el asiento delantero, y lo traían de atrás, y lo tenían al guarda de una punta para la otra, porque era un viaje corto, y se lo hicieron sin boleto, por cierto, haciendo ese trámite. En esa época, él tenía un vals grabado de hacía mucho tiempo. Un vals que se llamaba... ¿Por qué no me besa? No sé. O a su memoria, posiblemente, alguno de ellos. Pero lo cierto es que este vals, en una de las grabaciones de Gluckman, había sido grabado detrás, de un tango cantado por Gardel, de aquel de... con los amigos, con el dinero que no me produjo, todo vendaba por mi madre, no. Y se había mandado por Florida, y me hacía todo así, desesperado, porque los de Gluckman pusieran el disco de Gardel, que ya tenía la misma eficacia que ahora, porque me acuerdo que se ponía el disco de Gardel y el público de Rorromo, entraba lo de Gluckman a comprar. Porque él iba a cinco centavos por disco. ¿Y la grabación de lo de Manzi también había sido hecha por Gardel? No, no. Manzi se había colado, no sé cómo, detrás de Gardel. En el otro, en el anverso, ¿no? Y vuelta a vuelta caía lo de Gluckman y Gluckman le hacía darnos valecitos de dos pesos, un peso, tres pesos, que era plata. A aquel tiempo y para un poquito. Ahora, en esa época, más o menos, un poco, digamos, para sintetizarlo con palabras fáciles, un poco comienza la decisión él de hacer una literatura popular, ¿no es cierto? Bueno, sí, él empezó haciendo versos. Pero en él era un poco rasgo de humorismo también, porque era constante el tipo de más humor que yo he conocido, de salidas graciosas, ¿no? Me acuerdo que había un mozo Lima Mancilla, muy dado, muy solemne, petizo, muy solemne, o el nombre se puede tapar, ¿no? Porque lo mejor vive. Y que todo le daba una trascendencia. Y Homero dijo una cosa que le venía tan bien que éramos 30 tipos que nos pusimos a reír a carcajada. Le he dicho una vez, che, personaje de Dostoyevsky injertado en la técnica de Canaro. Era tan precisa la definición de este tipo, un ambiente de tragedia en el medio furgo y reo en que nos movíamos. Era de una gran ocurrencia y era poeta. Tenía versos de estudiantes, imágenes, yo no los guardé y no sé si están guardados los versos. Sí, se conservan, se conservan. Producía muchas, muchas cosas. Y las imágenes que después trajo García Lorca, Homero las hacía, hacía muchas. Del que guardo, recuerdo, sí, es de un... Dice que sí creo que está su poema en la Facultad de Derecho. Sí, sí, cuando yo creo que... Había una comida de estudiantes en el 84. Este, sí creo que se ha guardado aunque no entero, ¿no? Que ha habido que reconstruirlo de mi amor. Este, y así, poco a poco fue entrando y empezó ya a hacer sistemáticamente lo que yo puedo decir es excepción y dedicarse a ser el electrista. El empuje para mí vino en el momento que tomó contacto con Piana, porque con Piana realmente analizó una situación de producción real, este, de peor producción continuada. Creo que fue Milonga Sentimental. Milonga Sentimental y Milonga al 900 en el 31. Bueno, así es como de una casualidad yo vine a colaborar con él en una vez que estaba enfermo en la calle Oro a la que costó mucho que se mudara porque no quería alargar su viejo barrio de la calle Garay, ¿no? Está lleno de recuerdos y de encantos, la corta de Chiclana, el hospital Sanabert, todo se va, ¿no? Y... ¿Usted considera que la influencia es importante espiana en la lesión de Manzi en cierta medida? No, no. ¿Cómo se va armando el paquete de lo que se hizo? Se profesionalizó ahí. Ahí se profesionalizó. Claro, se dedicó ya a lo que hacía accidentalmente y circunstancialmente. Es decir, él era un mozo que hacía letras y era poeta pero se pensaba ser abogado. Pero ella se puso en eso y lo de abogado fue perdiendo importancia y fue siendo poeta. Ahora, en estas tribulaciones de su destino en una de esas tribulaciones de explicación de esas tribulaciones de su rumbo y ya no entre abogado y letrista sino entre géneros poéticos fue que me dijo aquello que pudo haber sido porque empezábamos el asunto de la literatura cultiva y la literatura popular yo prefiero hacer un hombre de letras hacer letras para los hombres ¿no? Ajá y cuando se discutían esas cosas por ejemplo esa decisión en los momentos no se discutía muy a fondo porque era un tipo de personalidad y yo creo que tengo la mía en realidad eran consultas un poco por arriba porque nadie cambiábamos como cambiábamos opiniones políticas analizábamos y analizábamos hechos pero propensiones y tendencias y gustos e inclinaciones claro pero esa decisión en cierta no 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 porque las decisiones eran autónomas ¿eh? ajá claro pero esa decisión en otra parte tenía ya el mundo de contacto que yo no tenía ¿cuál era ese mundo por ejemplo? el mundo de contacto de las letras ya estaba con los músicos él se movía un poco además se empezó a mover ya en un mundo en el que yo no me movía este el mundo de la noche mío era exclusivamente político andábamos mucho de noche en ese tiempo conocíamos a toda la gente de noche el de él empezó también a ser literario y sobre todo de músicos y el juego fue un factor muy importante y Homero se se fue separando poco a poco de de nosotros más adelante de luego a mí y así es que fue entrando en esa vida de juego lo mismo pasó en la vida de Ford en el radicalismo higoyenista después que se fue con la revolución del 30 nosotros formamos un núcleo de resistencia a la revolución higurista nos empezamos a organizar enseguida de la revolución al poco tiempo habíamos organizado la juventud del sur precisamente con barro ruso algunos muchachos de la novena los de Chile en fin haremos una agrupación que hizo algunos actos pero sobre todo participamos en el famoso en un mitin que tuvo una gran importancia porque ocurrió la juventud de todo el país y acá fue un tema exprés un acto en el teatro real de Rosario no estuvimos entre los organizadores después este estuvimos todavía en una vida intensa política porque nos resistimos cuando Alvear vino a ponerse frente al partido nos resistimos a la dirección alvearista y creamos la doctrina que se llamó de continuidad jurídica histórica del radicalismo jurídica histórica del radicalismo sosteníamos que Alvear no tenía nada que hacer la gente del city que el radicalismo tenía que reorganizarlo el comité del partido caído ese 10 de septiembre que había recibido don Pablo Torero nos resistíamos a la reorganización alvearista porque nos resistíamos a la fusión con los que venían del antipersonalismo y a la primacía que iba a tener el espíritu liberal sobre las definiciones nacionales y sociales que había representado para nosotros el radicalismo fue una larga lucha este que es la época de las pensiones no activos la época de las insurreciones y le bloqueamos con la ayuda de muchos dirigentes de barrios de caudillos antiguos de higoyenistas le bloqueamos la organización de la capital alvear durante casi dos o tres años con la continuidad jurídica y tuvimos choques con don Marcelo algunos serían algo contarios hasta episodios en esa época más y actúa activamente el radicalismo después de la cotidiana jurídica se intentó cuando ya el comité nacional y el llevó adelante las cosas y no hubo más remedio que aceptar la organización dirigida pues yo nosotros organizamos un grupo que ganó las elecciones de la capital interna pero teníamos un voto de mayoría en el nuevo comité y nos lo sedujeron nos lo compraron y entonces constituyeron las autoridades del comité presididas por Carlos Noel que respondía a la tele decía en el vea hubo una excepción se organizaron dos grupos enfrentados uno era el legalismo y el otro era el comité oficial lo del legalismo era nosotros éramos una tendencia revolucionaria pero los periódicos para quitarnos la popularidad que nos pusieron un señor representado en el radicalismo nos pusieron el nombre legalista porque sosteníamos la aplicación del texto de la carta orgánica que había sido violado por las nuevas autoridades fue otro núcleo de resistencia que duró mucho tiempo hasta que producido el levantamiento de la tensión fundamos Forge con la misma gente mucha de ella cuando vio que Forge no iba a participar de la vientana del partido que no había perspectivas electorales se fue de Forge ahora en ese momento Masi es uno de los cinco fundadores ¿no? y estuvo militando con nosotros muchos años hasta el 40 hasta que se separaron de Lepián no, no, no él siguió con nosotros ¿siguió? en ese momento no hay cierta separación no, no, no se separó él se fue enfriando pero yo creo que se fue enfriando porque lo fue arrebatando la vida y que estaba y yo todo el juego el juego tuvo una diferencia después y de fincha después vino otro mundo desde que yo no lo conocí accidentalmente sí, por ejemplo la letra esa de Milonga Puente Alcina que tenemos en colaboración que ya firmó Julián Barrientos esa fue mucho después del 40 dos o tres años me parece fácil de ubicar la fecha porque la cantó Linda Bozán en un en Teatro Real en una piecita que era entonces y precisamente mi intervención fue originada porque estaba Homero enfermo y me pidió que lo ayudara a hacer la letra este porque había que entregársela a a a la Bozán con tiempo para que entonces Homero me dio porque yo soy una bestia que no tengo oído en absoluto se ha dicho más de una vez que no se distinguir entre la música de los muchachos peronistas y tal y la marcha de la libertad a pesar de distinta posición respecto a las dos este tengo un mal oído Homero me hizo el monstruo no sé si usted sabe si los lectores también no lo sepan no es una cosa sin sentido pero que tiene los ritmos y los acentos para que uno haga hacer la letra y yo hice entonces la letra esa de Milón que fue entre el cine que por cierto Homero después reajustó corrigió y mejoró bastante en esa época casualmente tengo una anécdota muy graciosa de Homero un día que yo iba a Colomero por la avenida de Mayo me dice mira vamos aquí a este café que hay un punto que me está esperando que quiere que le haga una letra era un café frente a Crítica en la avenida de Mayo entramos el tipo estaba en una mesa se levantó nos hizo sentar acostado Homero sí Homero que lo molesto muy bien dice ¿cómo es la música? no la música tampoco la tengo dice mira va a ser otra entonces nosotros largamos la carcajada y Homero le dice ¿qué tenemos? el título tengo un título fenómeno no te mandé la parte que le parece es buena yo lo que quisiera tal vez pescar aunque usted tiene razón la cosa se va dando de una manera a veces muy importante en la vida naturalmente las cosas pero de cualquier manera yo he encontrado así parcialmente muchos textos de Manzi donde él teoriza sobre lo popular teoriza sobre la nacional y se proponen cosas eso era nuestro hildoyenismo claro por algo estábamos en el hildoyenismo y por algo continuamos unidos claro teníamos el mismo ideario la misma sensibilidad y por algo estuvimos juntos en la fundación de Forja y en la vida de Forja en cierta medida Manzi traspasa el hildoyenismo y después el ideario de Forja a lo que él escribe claro él es él él lleva la sensación él es él en muchas cosas más un hombre del pueblo de Buenos Aires claro hildoyen lo lo corta de punta a punta como carriego hay un verso digo hay una frase de donio de Manuel Machado de Manuel me parece bueno muy importante para entender esto le preguntan si el poeta si el poeta habla para el pueblo o por el pueblo por el pueblo continúa esto de Machado yo lo he utilizado haciéndole una crítica amable a una extraordinaria charla que dio Julián Centella sobre sobre Masi no sobre Dicéfono y utilizando un lenguaje parecido al de Centella un artículo humorístico y es porque en este caso Centella como Ferrer y el otro como se llama esto que escribieron ese Dicéfono escribe siempre el abogado este cierra cierra se lo tragan a la Centella de la época peronista ¿eh? porque ese Dicéfono no es bien suponen ellos como gorilas que Dicéfono era un acomodado ¿no? entonces no pueden elogiar al personaje que creó entonces que es Dicéfono sin darse cuenta que el acento dramático de Dicéfono es el que corresponde al drama popular de la década infame de la década infame y el alegre Disipolín corresponde a la fiesta que fue la nueva Argentina del 46 y adelante el de Modistinto cosa que se explica perfectamente si se piensa que el poeta habla desde el pueblo es decir expresa el pueblo hay dos pueblos muy distintos uno es de la década infame dos pueblos de Buenos Aires por tener la época infame y el de abandono de miseria de resignación y el de euforia entusiasmo y de vocación creadora del pueblo de Buenos Aires posterior al 45 exactamente ahora si eso lo pasamos a Manzi hay dos problemas que surgen de acuerdo y en relación con lo que usted dice a Manzi también le tiran el asunto del oportunismo con el peronismo no señor Manzi estuvo y yo lo conocí con Manzi junto lo conocimos a Perón una misma mañana lo que pasa que Manzi era muy afectivo y en ese condenado café lateneo de la calle Pellegrini y y Cangallo y en la vida de la noche en que yo no lo podía acompañar lo fue agarrando el grupo de los pianes y tuvo un momento de vacilación y no estuvo en el momento de la elección de 46 pero fue cosa de poco tiempo tres o cuatro meses al día siguiente elección se vio como se había vio enseguida como se había niñado la fuerza y volvió a estar en la posición si porque él está cerca del mil está cerca del mil en el momento de las elecciones y después se aparta ahora se puede que era el mil el movimiento de intransigencia el de Levenson y todo si bueno pero por ejemplo de Lepeani salió candidato a diputado por el mayoritario por el grupo de Sancer y no nos engañemos al respecto perfectamente si Manzi tiene su momento de vacilación y después vuelve de vacilación y después volvió en todos sus discursos sobre Perón indudablemente él va a reconocer en el fondo la figura de Yrigoyen ¿no es cierto? Ah sí, sí es una continuidad una continuidad actualizada porque también el país es otro la gente es otra pero es la línea esa es la línea de él donde hay una pequeña desviación momentánea provocada para mí por su afectividad que se yo sí, ahora en otro plano lo que pasa también con respecto a la yo creo que fue el que perdió contacto con nosotros por esa vida de la noche en uno de los artículos que tenía una revista se dice esto que él estuvo con Tamborini porque Tamborini le ofreció la ciudad del cine y que después estuvo con Perón porque se lo ofreció Perón ni nadie le ofreció nada ni Tamborini Tamborini yo he sido el tercero de Tamborini pero Tamborini era un caballero no, no, no no sobornaba ni más a lo cierto además además Tamborini lo conocía mal suficientemente para saber que era de otro Perú exactamente y eso es lo que surge en los pocos documentos que hay de la época peronismo de él que son las tablas de sangre del radicalismo o sea cuando lo expulsan él se acuerda de ese discurso en Radio Belgrano y después unas declaraciones que hace en Mendoza cuando él se separa del movimiento radical revolucionario del de Marías Dómez donde claramente puntualiza su posición ¿no? que es la de seguir siendo irigual la desviación no fue ser peronista la desviación fue no estar con Perón en ese momento crítico por atarse a las palabras a las formas a las etiquetas ¿eh? ahora en el plano así ya más cultural digamos más en el plano de la cultura Manzi aparentemente no sufre en su obra poética el cambio el cambio de discépolo que usted puntualiza no porque era la continuidad porque Manzi lo traía de atrás bueno además de discépolo en su literatura es un poco refleja es un poeta más objetivo Manzi es más intimista ¿eh? es mucho más objetivo Manzi sí es mucho más intimista es claro este en realidad podría decirse en ese sentido sí podría decirse que discépolo es más expresivo de lo popular en el sentido de la vida popular Manzi más bien es la estética popular lo que anda en Manzi es un elaborador de lo popular es la cosa más elaborada porque sí tampoco se le puede negar a discépolo su calidad intelectual porque era un intelectual también aquellas cosas que luego no se dan cuenta que Manzi y discépolo además son intelectuales totalmente pero intelectuales precisamente que por serlo por encima de la el barniz intelectual se enraizan con el pueblo pero son tipos de una elaboración ya mucho más pronunciada que la generalidad de los letrists y de los poetas de este género ¿no? sí además que actúan otra cosa digamos el momento en que se plasma la poética de Manzi es el momento del abstencionismo del abstencionismo fuerte justamente en ese momento es cuando él escribe las milongas ¿no es cierto? entonces eso se coordina perfectamente con el momento político él en lo político está en la cosa fuerte en ese momento ¿no? engancha con las insurreciones creo que está al servicio en los libros de Cataño no, no, no no, no, no no, no, no pero a hombres sí, por el contrario entonces una vez le llevamos un a un tipo que le habíamos ofrecido tres bombas y le llevamos doce porque había reclamado que eran pocas y se puso a ayudar en Zaguán no, no, hizo ir con las doce un dirigente conocido de acá en la capital bueno, sí, además y un día creo que le explotó el baño ¿no? porque tenía pocas y bañaderas sí, tenía los materiales para hacer la molotov lo tenía en un cuarto de baño y estábamos tomando mate en la casa estábamos varios estábamos tomando mate y ha habido el loco papa al baño eso y zum la explotación y apareció el loco papa con las pestañas y los pelos todos quemados pero la que la chamuscó la suerte que no había no pasó mayores no, se destruyó el baño pero no había la policía ni nada el ruido fueron tantos ruidos que pasan en la ciudad claro, ese es un momento en el momento así de las tensiones eso debe haber sido el año 32 32 sí, cuando aquella reducción de Catania cuando la de Catania sí fue la de Bosch es del 33 bueno, la de Libres y la de Santa Fe Libres todo lo que dirá sí, esa fue el 33 diciembre del 33 diciembre del 33 la de Catania del siglo enero febrero del 32 y la de Pomar había sido el 31 esto explica en cierta medida Manzi no vuelca tanta política en sus canciones porque la hace en la vida entonces un poco él dice siempre el tango lo necesita para recordarlo necesita para la cosa nostálgica y todo eso de cualquier manera pesa yo creo en el Manzi de esa época un poco la nostalgia yrigoyenista también o sea esa vuelta al pasado a los compadres de la Catania además en él había una mezcla curiosa de porteño de barrio había una mezcla curiosa de porteño de barrio de intelectual del centro con un arrastre provinciano santiagueño y campeón curiosa la mezcla que se coordinaba muy bien dando un tipo de hombre argentino integrado si exactamente y bueno y yo creo que incluso en sus proyectos más de fondo él va a tener más presente lo rural que lo urbano eso es evidente en los discursos de Forja que yo encontré son uno es el análisis de la decadencia de Santiago del Estero ocasionado por la tal indiscriminada de los quebrachales por la política ferrocarrilera pro británica en fin él hace toda la decadencia de Santiago después cuando viene la seca en el 37 o en el 38 los agarra usted tiene ese poema la María Chacaré que es famosísimo es un tema rural hay que haber sentido el campo para comprender ese dominio de María Chacaré usted le acuerdo ¿conoce María Chacaré? sí, sí, cómo no bueno, él tiene la más de la mitad de las canciones son rurales lo que pasa es que no pasaron después se quedaron en el olvido tal vez no llegó a concretar tampoco en lo rural un estilo claro ¿sabe dónde tal vez hubiese dado la duda de María Chacaré como verso no como música no, no, pero pensando no, no, no tiene música no, no, María Chacaré bueno, en Milonga Triste también en Milonga Triste es un tema rural no es un tema urbano es ahí donde él también llega más a fondo ahora tal vez el proyecto así rural en el plano de literatura quedó quedó así inédito y frustrado que es una novela que se iba a llamar Río Muerto que es ahí donde él traspasa la denuncia sobre Santiago la decadencia de Santiago del Estero al plano literario es un gaucho que vuelve después de haber estado 15 años en la prisión y cuando vuelve a la casa es un gran error que me contó más así sobre eso de la decadencia de Santiago del Estero hablando sobre Carril desde una vez que él iba para cañar tuya en una de las estaciones había unos chicos vendidos empanadas en una canasta y en eso apareció un paisano montado en un caballito blanco, chico pero que se arrimó a la ventanilla con la ventaja que le daba estar a caballo para acercar la empanada a la ventanilla entonces yo le dije pero como vos grandote le sacas ese chiquilín su trabajo y el santiagueño entonces le dijo vea señor dice la única cosa que nos trae el francarril a veces es un porteño que compra una empanada dice si nos vamos a perder si y él se enoja con el ferrocarril ahí en el ferrocarril a Santiago no tuvo en cuenta Santiago Santiago fue un desierto que había que cruzar pero por eso en el artículo que salió el desierto que se cruzaron y se hizo recto este y cambió toda la traza urbana de las provincias porque los pueblos de Santiago estaban instalados sobre los caminos en las aguadas el ferrocarril no tuvo en cuenta las aguadas entonces el ferrocarril creó un pueblo al lado de la estación a 20 kilómetros a 10 kilómetros a 30 kilómetros del pueblo real y a Ñatucha no hicieron uno ni otro a Ñatucha surge así pero todavía llegaban los ríos ensalados claro pero cambia a Ñatucha a Ñatucha tiene una certificación una cosa es la ruta del agua que era la de los caminos y otra es la ruta del ferrocarril si el ferrocarril hubiera tenido cuenta de Santiago habría seguido la ruta el ferrocarril era un puente entre el litoral y el tibumano claro exactamente ahora él en estas denuncias rurales que son posiblemente yo no sé cómo usted la recordará en ese momento pero deben ser los aportes más de fondo de la fuerza en el momento yo de verdad varias conferencias yo doy varias conferencias porja sobre esos temas y es el aporte yo creo que él es donde trabajó más sistemáticamente sí trabajó más sistemáticamente además en esa época fue que me parece que Palacios vino al Congreso con sus denuncias sobre la miseria del norte pero nunca buscando las explicaciones de fondo siempre orillándolas bueno en el discurso sobre el problema del algodón en el Chaco Manzi se ubica yo no sé el contexto puede definir bien lo que significaba la ubicación de él pero él critica la explotación que hacen los monopolios del colono crea la zona pero al mismo tiempo critica la explotación que hacen el colono y el monopolio del jornalero claro y bueno esa es la historia esa es la historia de nuestra economía que llegó al absurdo y nuestra política que el Partido Socialista en vez de ser un partido en el orden rural los pocos que hicieron en vez de juntar peones juntaron chacareros exactamente y él enfrenta esto lo afligía exclusivamente la suerte del chacarero y no la suerte del peón la verdad que el peón ¿qué pone el ejemplo de Judic en ese momento? el peón hasta que no tuvo el estatuto del peón dado por peón no fue tenido en cuenta ¿eh? ajá como como o sea que Manzi en ese momento político es una punta bastante avanzada sí aún en Forza mismo ¿no? bueno no ahí se comprendió pero no pero Manzi era una cabeza importante pensante no solo en las conferencias sino en la dirección en el grupo además tenía un gran sentido político un gran instinto popular él participa en las propagandas en todo el sistema de Forza en el corte todo participó lo que fue que ya le digo la vida lo fue sacando y tal vez el éxito en este mundo y la vida no obtuvo claro porque ya llega al 40 y era un poco se aparta de todo eso ¿no? incluso el tango que él hace el tango así digamos demasiado evocativo a veces o o o o el tango del amor desesperado ¿no? sí cabría preguntarse si es justamente un arte para para yo 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 al menos después ya de su éxito lo veía de muy de vez en cuando con gran satisfacción con gran cariño porque nos quisimos siempre pero ya no no nos frecuentábamos porque estábamos en dos mundos distintos yo seguía en mi mundo político y él había entrado a este mundo de la música de la poesía del arte y también un poco de la juerga nocturna claro él se aparta ahora él traslada él es uno de los yo creo que debe ser uno de los que traslada con más fuerza el problema así económico al plano cultural o sea aparece él va a ese mundo y en ese mundo lleva el aporte que ha elaborado en una larga lucha en conjunto con nosotros y de antes porque él tiene aporte elaborado desde la más tierna es un hombre siempre bien ubicado en el problema argentino desde que yo lo conocía yo no por el hecho de ser mayor no actuve nunca que orientarlo al contrario muchas cosas las se ha recibido de él no se las ha dado no se hemos dado recíproca de todos los que actuamos en ese movimiento pero él es fundamental claro cuando él habla de lo que incluyó en él va a hablar fundamentalmente de una figura que es Yrigoyen tiene un discurso bueno hay también en él una idealización como en todo como en toda imagen del cabrillo o del conductor que tiene el hombre del pueblo hay una idealización del personaje algo corresponde a la realidad del personaje y algo corresponde a la imagen que uno hace del personaje idealizándolo ahora con Homero lo tratamos bastante Yrigoyen después de su caída con mucha frecuencia lo hemos visto en la casa de los paisamientos tantas frecuencias íbamos que yo a mí me tocó verlo morir y digo yo lo vi morir y digo esta noche había visto que lo han demolido la casa y acaban de demoler este pero Homero tenía y mucho de mi yigo yo mismo porque yo era nuevo en el radicalismo yo en ese radicalismo decía que yo en el 24 mucha de mi formación en el radicalismo esta se la hablé de Homero ¿no? él era antes que yo y el goyenista y él me dio una de las explicaciones más orgánicas tal vez más poética del caudillo de Adil no si posiblemente es el aporte que más contribuyó a consolidar mi y el goyenismo que había sido el producto de una evolución puramente intelectual en el tiempo es decir yo no llegué yrigoyen por yrigoyen sino por la comprensión del populismo entonces yrigoyen para mí era válido como expresión del populismo le debo a Homero quizá lo que más le deba es la la comprobación la constatación de qué del valor yrigoyen por yrigoyen mismo ¿eh? esta es una cosa que la he definido en este momento porque no la tenía definida y la veo con toda claridad claro y eso es importante que soy hipopopulista frente al fracaso de las ideologías constantes en nuestra América cosas que le empecé a percibir estudiando el fenómeno mexicano que sea comprender la significación de los caudillos era subsidiariamente yrigoyenista primero populista después yrigoyenista y le debo a otros pero especialmente a Homero Manzi la comprensión a su vez del caudillo del individuo hipólico y lo que significó y en una época en que Manzi era muy joven si en la época en que Manzi tenía como le digo yo tendría 26 27 años y Manzi tendría 21 22 y Manzi estaba muy madurado fácilmente maduró temprano porque bueno el recibía Dios era bien resuelto que muriera temprano que muriera joven que muriera joven el yrigoyenismo a Manzi le viene de la casa también no es cierto y ya aparece muy temprano aparece en Tucumán en Jujuy hasta los 18 años Manzi hablando y en discurso hay un comité en Tucumán que se llama Homero Manzi cuando él tiene 19 años ¿ah sí? sí no sé cómo era el sistema y por qué el comité se llamaba Homero Manzi no sé que yrigoyen no sabía de esa andanza por Tucumán a esa edad yo no sabía y ahora me explico un incidente que tuvimos en una reunión de la juventud en que había un hombre muy meritorio de radicalismo pero ya un poco maduro que siempre se empeñó en andar entre la juventud que más y lo hice después diciéndole esto fue el año 30 cuando yo estaba de colegio nacional usted era rector de colegio nacional de tal provincia le digo es que de una provincia norte y ahora me descuente que se había andado por ahí por eso era que lo sabía sí, sí bueno, él viajaba constantemente año tuyo pero además aparece como delegado del comité nacional aparece ya en el en el 25 ahí bueno, en eso ya estábamos en contacto yo no sé si el contacto conmigo con él empieza en la universidad o empieza antes no me acuerdo bien porque es para esa época para esa época también yo voy a Entre Ríos el 25 el 26 ya voy a Entre Ríos a una elección del circuito cual es buena victoria ajá sí, él aparece al mismo tiempo que aparece en Buenos Aires en las primeras cosas políticas aparece en el interior otra cosa que hay que tener presente también el barrio fue muy importante para él y ese grupo del barrio ¿cuál era el grupo del barrio? porque no lo vea barrio a José Constantino Barrio no lo vea barrio no lo vea barrio no lo vea barrio pero acá